El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional informa que celebrará la Asamblea de Consejeros Políticos Estatales que en sesión extraordinaria votarán por la elección de los titulares de la Presidencia y Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional, SEM, para el periodo estatuario 2015-2019. Indica que la única fórmula registrada ante la Comisión Nacional de Procesos Internos del PRI es la dupla integrada por Manglio Fabio Beltrones Rivera y Carolina Monroy del Mazo para Presidenta y Secretaria General del SEM del PRI. Este importante evento tendrá lugar mañana miércoles 19 de agosto a las 6 de la tarde en el Salón Gran Versalles Platinum, ubicado en la avenida Quetzalcóatl, número 235, entre 10 y 10C, fraccionamiento Vergel, en Mérida, Yucatán. Noticias Día a Día.